Para Dios, empezando por el flujo de todos los vividos, para las chiviritas, para todas las chicas hermosas por allá atrás. ¿Dónde está la mesa, Magri, tú de esta noche? No se oye, ¿tú crees que se oye eso? No, está muy bajista la cosa. A ver, vuelveles a preguntar, vuelveles a preguntar. ¿Dónde está la gente más despapallosa? Eso, ahora sí, hermano, vamos entrando en calor. Vamos a seguir con la música bonita, maestro. Tanto que sí, no se ven, les enviamos un saludo a aquellas personas con las que hoy tenemos el privilegio de compartir el escenario. Claro que sí. La banda de las estrellas. El aplauso para la banda de las estrellas. Saludos para ellos. Un placer enorme compartir estrellas con ustedes. Y también ahorita ya vienen por ahí, nos son amigos de la sonorísima, de la sonora arte pejana. Bueno, esto es solamente de paz aquí en Trópico Total Music. Vamos con más música. Esto que viene a los siete metros, se llama Lojito por ti. 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 Ay me quiero ser mi finito Locada por ti Locada por ti Locada por ti Monty, monty Locada por ti Locada por ti Monty, monty Pero nunca me quedé Dicen mi canto Una de varias brazos en fin Porque yo te quiero Hiciendo concierto Y por la razón La única es mi existión Locada por ti Locada por ti Locada por ti Monty, monty Locada por ti Locada por ti Locada por ti Monty, monty Monty, monty ¡Gracias! 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 que me quiero decir amor no se le invita a nada Las palabras sinceras que me grabaron son las que nacen en el alma Por aquí en mi piel bailarán, señor, solo palabras blancas Preguntas y respuestas y me haces esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un recto Que va a acabar mostrándole con Dios el olvido Y no se puede quemar porque se han hecho de vuelo Ni perder ni ganar porque ese amor no es un juego Son sueños que son amor Son sueños que son amor Son amor Yo le te quito siempre Si quieres ser mi amor Y no te quito siempre Y no te quito siempre Y no te quito siempre Es bonito reír, amar y vivir, todo el mundo por el día que viera. Siempre quiso sufrir, yo no lo morí, no puedo ser de querer. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Ahora sí, si se quiere ganar un disco, quiero que me ayude a cantar esa parte del coro. Vamos a ver que si se quiere ganar un disco esa noche, él tiene que ayudar a cantar, como dice. ¿Cómo dice? Ahora es trópico, ¿cómo canta? Sueños que son dolor. Lo suerte, lo suerte. Solo hay otro canto. Ah, que bonito canto. Si, 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 si. Si quieres ser mi amante No queda la milla de todas Si quieres ser mi amante Sueños que con amor Son sueños que son dolor Yo le pedí no saber Si quieres ser mi amante Pero es que sí Y moriré contigo Y moriré ser mi amante Y moriré contigo Y moriré ser mi amante A ver por qué crees que se ha ganado el mismo Porque sí cantaron y cantaron muy bonito Sí, bueno, aquí cantaron de ese lado La verdad sí cantaron, sí Vamos a hacer algo